Hola, bienvenido a Extra desde tu casa. En este vídeo te cuento cómo puedes ganar un dinero extra para Paypal con una página de encuestas remuneradas. En este caso se trata de ERG Elite. Así que si te interesa, comenzamos. ERG Elite junto a ERG Sears Global es un panel de estudios de mercado que te da la posibilidad de ganar dinero para Paypal con encuestas remuneradas. Registrarse es gratis, no requiere ninguna inversión ni ningún conocimiento por tu parte. Ya sabes que, como te hablo en Extra desde tu casa, para ganar un dinero extra rellenando encuestas remuneradas, solo necesitas conexión a internet por medio de un ordenador portátil, un teléfono móvil y, desde luego, tiempo, paciencia y dedicación. Lo primero, decirte que las encuestas de ERG Elite están en idioma español, pero no están disponibles únicamente para España, sino también para Estados Unidos y América Latina. Es decir, podrás registrarte en ERG Elite y ganar dinero con esta plataforma de encuestas si vives tanto en España como en Estados Unidos, Perú, México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá y Uruguay. Puedes consultar tú mismo el listado en la página web de ERG Elite que es www.ersearchglobal.com Te lo intentaré dejar en la descripción. De todas formas, antes de nada, decirte que para registrarse y hacer login en ERG Elite te puede resultar un poco lioso. Claro, pertenece al panel ERSEAR Global. Es una plataforma de estudios de investigación y de mercado con presencia internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que si entras, que si pones en Google ERG Elite te sale ERSEAR Global. Entonces, ahí te puedes volver un poco loco porque ERSEAR Global es la que gestiona el tema de los referidos y afiliados. Es decir, por una parte tienes el panel de ERG Elite donde puedes hacer login con tu email, con tu contraseña, comprobar las encuestas disponibles, el saldo acumulado y solicitar el pago. Y por otra parte, tienes el panel ERSEAR Global que gestiona el tema de los afiliados. Bueno, la cuestión, ¿qué cómo ganas dinero PayPal con ERG Elite Encuestas? Bueno, ERG Elite está asociada con el panel ZINC. No sé si te sonará de otras páginas de encuestas fiables como son Vodgana, Triava y Panel o Pinea. Entonces, para ganar dinero para PayPal con ERG Elite tienes que seguir unos tres simples pasos. Primero, registrarse gratuitamente su panel con un correo electrónico y una contraseña. Segundo, completar las encuestas de perfil de acuerdo con tus datos personales. Y tercero, consultar el email todos los días ya que te mandan las invitaciones por medio de correo electrónico. Como todas estas páginas y aplicaciones para el móvil de encuestas que te hablo en esta vez de tu casa, ERG Elite es muy sencillo de trabajar porque no tienes que andar perdiendo el tiempo entrando en tu cuenta todos los días y comprobando si hay tareas remuneradas disponibles o no. En cuanto tengan un sondeo disponible, te envían la invitación al email que te registraste. En la invitación te indican el tiempo necesario para completar la encuesta, así como la remuneración económica inicial en euros, en el caso mío de España o en dólares. Para que te hagas una idea de cuánto dinero puedes ganar, por término medio, por cada encuesta completada, recibes un pago de entre 1 y 3 euros. Dependiendo, claro está, de la duración del estudio, del público objetivo al que esté dirigido y de la prisa que le corra la marca comercial, la campaña. El pago de ERG Elite es instantáneo por Paypal cuando llegues al mínimo de 10 euros. Con lo cual, para trabajar con ERG Elite es necesario que tengas una cuenta Paypal. Ya sabes que te la puedes abrir gratuitamente y te dejo el enlace para que puedas hacerlo directamente. Paypal es uno de los procesadores de pago más seguros que existen actualmente. Yo lo uso tanto para recibir pagos como para enviar dinero o como para hacer compras. Además, es gratis. Por cierto, si no tienes una cuenta Paypal y tampoco te la puedes hacer, este ERG Elite no es para ti, pero hay otras páginas de encuestas que pagan por tarjeta regalo Amazon, vales para compras gratis, en Ikea, en Mediamar, en Decathlon... En estas de tu casa punto com las puedes consultar. No obstante, intentaré dejar también el enlace en la descripción del vídeo. Como puedes comprobar en la impresión de pantalla, en mi caso, llevo registrada en ERG Elite desde el 2016 y hasta la fecha no he tenido ningún problema para cobrar. Como toda la vida, trabajar con ERG Elite Encuestas tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Como parte positiva, según mi propia experiencia personal, es que pagan bastante más que otros paneles, como Survey Time, por ejemplo, que te paga entre 50 céntimos y un dólar por encuesta, o Green Panther, que te paga entre 70 céntimos y un dólar. Como parte negativa, es que en mi caso me mandan pocas encuestas. Por término medio, me mandan unas 4, 5, entre 4 y 6 al mes. Y claro, otra parte negativa es que ERG Elite no gestiona directamente el tema de los referidos. Con lo cual, para ganar un dinero extra con tus afiliados, tendrás que registrarte aparte en la plataforma RSEAS Global. En lo personal, a mí no me gusta que estén separadas las dos plataformas. Prefiero que el tema de los referidos esté en la propia página de encuestas, como por ejemplo te pasa en Toluma, en Encuestón y en Mogró. De todas formas, tienes un post en extras de tu casa contándote cómo se trabaja el tema de los afiliados para ganar un poquillo más de dinero y llegar antes al mínimo. Entonces, como conclusión, ERG Elite es fiable y paga, pero desde luego, si quieres ganar un sueldo extra mensual, solamente con estar registrado en ERG no lo vas a conseguir. Porque evidentemente, si por cada encuesta te pagan entre 1 y 3 euros y te suelen mandar de 4 a 6 al mes, pues haciendo la cuenta te salen unos 20 euros al mes. En mi caso, yo trabajo con más de 10 paneles de encuestas con los que estoy registrada desde hace ya tiempo y con los que al final, sumando todos, te puedes ganar un sueldo extra al mes. Ya sabes que toda la información la tienes en estadesdetucasa.com en el apartado de listado de encuestas. Espero que este vídeo os haya servido. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias!